Estamos en la puerta del año 2011 y quisiera desear a cada uno de ustedes un feliz año. Porque todos tenemos ilusiones, esperanzas, tristezas que queremos dejar atrás, alegrías que anhelamos y que podemos hacer realidad. El cambio comienza dentro de nosotros mismos y es esa la fuerza que realmente nos impulsa. El 2011 es el año que decidimos los destinos de nuestro país. Por eso, más allá del color político o las expectativas personales, construyamos juntos el país que soñamos y merecemos. Sobre todo por los 10 millones de peruanos que viven en pobreza. A ellos, a los niños, a nuestros jóvenes, a las madres, a ti que me estás escuchando, ¡Feliz Año Nuevo!